Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes con la fuerza, aquí estamos con capítulos más de Game Souls y bueno, antes de empezar deciros que como he dicho en la comunidad de youtube y en mis redes sociales, que a partir de ahora tanto el lunes como el martes voy a subir más capítulos de Game Souls, así que bueno, pero ese martes también va a haber más capítulos. En fin, a ver, fuera de cámara he hecho cositas, como veis he subido un nivel, lo que he hecho fuera de cámara básicamente ha sido farmear. Farmear, farmear, lo que he podido y gracias, ¿vale? Y gracias. Porque bueno, ya sabéis que el tema del farmeo es muy importante en todo tipo de juegos como este. No sé si tengo más, eh, bastante día de esta. El peine este me lo he encontrado, no sé para qué sirve, pero yo lo he cogido, me lo llevo para casa y ya está. Es un peine. Así me peino esa cabellera tan bonita que tengo. Sí, sí, sí. Esa cabellera que tengo, así me la peino. Vale, esto se va llenando poquito a poquito y como veis, la cabellera de madera lo que estoy haciendo es, por lo de siempre, venir aquí, no, venir aquí y hacerme tapenes. Es lo que estoy haciendo. Principalmente. Y los tapenes que no estoy metiendo aquí, aquí, pues los estoy colocando aquí. Vale. Eso me recuerda otra cosa. Vamos a meter aquí la mitad. Y aquí, a ver, la otra mitad. Venga. Vale, eso me recuerda que tengo que coger esto. Dámelo, vente para acá. Y bueno, a ver, tengo por aquí un comentario. Por ejemplo, el amigo Rodolfo me ha dicho que sí, que tengo que mejorar los suelos y que las paredes me dan exactamente igual. Porque aquí no hay enraideos como en las rodillones. Así que bueno. Así que me viene genial. Así ahorro. Porque las paredes no pienso mejorarlas hasta que no tenga, digamos, toda la base como yo quiera hacérmela. Así que bueno. Eso me viene genial. Vale, vale, vale. Algo más. Y el peine. Tengo que dejar el peine no sé dónde, pero... Creo que no tengo más. Sé que lo dejo por aquí mismo. Voy a dejar eso. Voy a hacer aquí... La carne que se vaya haciendo. Ah, me tengo que hacer una cosa. Tengo que hacer un arma. Así que bueno. Y colocamos eso ahí. Vale, un arma. También podéis hacerme una armadura para seguir yendo a la zona roja. Pero en la zona roja ya sabéis que está el... ¿Cómo se llama? El tempeario. El tempeario no sé qué. Tempeario maldito. O caballero maldito. Bueno, hay caballeros y está el tempeario ese. Y es que... La verdad es que no... No tengo ganas de pelear contra un bicho de esos porque tengo que gastar ventas. Porque la comida no me cura lo suficiente. Así que bueno. Tocará ir a las zonas amarillas, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Ah, sí. Decidme. ¿Me construyo ya el... El estabil? ¿Me dice que es la pena construirlo ya? ¿O me espero? Vale. Porque si no me construyo esto. La hoguera. Y veo cómo funciona. O en qué uso el altar. Porque esto es de los lobos. Ah, y el secador de carne. Eso también me hace falta. Para así ahorrar... El tema de combustible para secar la carne. La seco y ya está. Me curará lo mismo. Me imagino. Y también me voy a hacer esto. Y el... Y el carro. Decidme qué más importante. El carro o el estabil. Vale. Decidme en comentarios. Y el altar. ¿Qué me hago primero? ¿El altar, el estabil o el carro? Que yo en esto estoy más perdido que yo que sé. Vale. Sí. Que me he puesto a obviar y me he perdido. Voy a hacerme esto. Lo que al final y al cabo es baratillo. Y... Y ya está. Vale. Aquí faltaría meter más... Más tonterías de esta. No, aquí no. Más tonterías de esta. Y tengo que hacerme más cofres de los buenos. De estos. Que hasta el nivel 40 y no sé qué. O eso. No me acuerdo qué nivel era. Los otros cofres no los puedo hacer. En fin. Vámonos. Ay. A ver qué tal se nos da hoy. El farmeo. Y... Más que ir a farmear. Tengo ganas de visitar un sitio. ¿Qué es esto? No voy a entrar. Porque... Mmm... Me hará falta... Pues la llave o lo que sea. Para entrar. Porque me imagino que esto será como el búnker. El búnker bravo. Eh... Del... 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 No me sé si era la palabra. ¿Qué te hace falta? Pues... Lo típico. La... La llave para coger, abrir. Y no sé por qué me he ido para acá. Porque me hace falta energía. 48 de energía. Ahora que veo. Ay. Yo y mi torpeza. Pero bueno. Zona cerca de aquí. Eh... Puedo ir aquí. Luego más tarde. En fin. Voy a echar un vistacito por aquí. Eh... Si no recuerdo mal. Yo cuando jugué por primera vez este juego. Ya sé que lo jugué... Pues cuando no estaba la versión en inglés. En español que diga. Perdón. Estaba en inglés. Aquí vine. Me encontré zombies. Me encontré una llave. Si no recuerdo mal. Y esa llave abría el... 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 La zona. Pero yo os digo. De eso ahora... Lo más seguro que haya cambiado. Pero bueno. Nada se pierde por mirar. Yo voy a farmear. Yo voy a farmear. Ya que estoy aquí. Voy a aprovechar a correr todo esto de aquí. Espérate. Primero limpia. Primero limpia la zona. Y luego ya... Farmeamos. Dos malditos juntos. No me interesa. Ven. Ahí, ahí, ahí. Espero que venga a estar por mí. Ahí estamos. Y ya... Todo guay. Ven maldito. Y maldito. No creo que me vea el otro. Lo sabía. No. Vale, fuera. Vamos. Señor peca duro, eh. Señor peca duro. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Otro maldito. Hay que picar a Neiza ahora. Y... Maldito, maldito, maldito. Nunca mejor dicho. Eres un maldito. No, nada. A la mejor forma de picar los de un uno. Porque entre los dos me revientan. Entre los dos me revientan. Así que poquito a poquito. A ver. Ah, y decidme en comentarios cómo funciona el tema de los lobos. Porque yo no tengo ni idea. No sé si es igual que las ruñones. Que coges el lobo. Y te hace falta, amigo, leal. O sea, no tengo ni idea de cómo funcionan aquí los animalitos. Que me gustaría saber cómo funcionan. Sí, lo tengo que llamar así. Venga, señor. Venga, señor. Muérase. No sé. Vale. Y anda por aquí. Calma. Con calma. Toma. Toma. Vale, me tengo que curar. Bien. Ahí. Uy, hay muchas bolsitas por ahí. No sé si voy a tener que farmear. No sé. Creo que no me ha dado falta. Vale. Otro fuero. Aquí yo. Pero cuántos bichos hay aquí. Pero cuántos bichos hay aquí, por favor. Si lo tengo que llamar. Hasta luego, señor. Pues bueno, voy a que llame al siguiente de la misma forma. Porque... ¡Ay! Venga, hasta luego, colega. Que te vaya bien. Te he pedido, maldito. Sí. Venga. Esta mañana. Vale, esta mañana. Venga. Mañana. Mañana jugamos, ¿vale? Otro maldito. Vale. Voy a abrir el... El cofre. Bueno, la tumba esta. Es decir, el cofre. Es una tumba. A ver qué hay. Vamos a ver. Y nada. Vendas. Un papiro. Para leer. Ajá. Y bueno. Recogemos todo esto. Y guay. A ver qué tenemos por aquí. Un maldito. Me ha dado falta... Ostras. Me ha dado falta otra arma, ¿eh? No pensaba que aquí hubiera tantos bichos. En serio. No pensaba que aquí hubiera tantos bichos. Tantos amiguitos. Vale. No pensaba que aquí hubiera tantos amiguitos. Voy a cogerme las vendas. Porque aquí no quieren las moscas. Venga. Corre, corre. Cúrate. Y se rompió. ¿Qué es esto? Caballero maldito. Me cago en tus muelas, tío. No te digo eso. Caballero maldito. O sea, arriba tengo un temperio. Aquí un caballero. Ay, ¿cómo me lo monto yo para matarlos? Pues tiene que volver para casa... Y llorar. Sí. Hombre, ¿lo puedo... No, no me daría tiempo abrir los cofres. Farmear, sí. Abrir los cofres, no. No. Porque los cofres lo abro lentamente... Y ese tío, aunque vaya despacio... Me llega y me golpea. No. Vale. Ya os digo, yo creo que cuando jugué por primera vez aquí... Y hace mucho tiempo... Vine aquí... Y creo que no había tantos enemigos. O por lo menos yo no me acuerdo que había tantos enemigos aquí. Pero yo os digo, hacía mucho tiempo. Hace mucho tiempo de aquello... Yo ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, aprovecho el viaje. Ya veis. Voy a farmear un poquito también aquí. Aprovecho. Y ya está. Bueno. Por lo menos el viaje no lo hago en balde. La almohada del momento no la pongo porque no quiero... Que se gaste por si acaso viene con un bicho, me golpea... No hay más tonterías. Vale. En discos. Bueno. Con ese mensajito quiere decir que ya he subido el... El vídeo de parodia. Vale. A ver. Vamos a seguir. Póntelo. Para tener ninguna arma. Bueno. A ver. Hay un tempiario ahí. No voy a acercarme al tempiario. ¿Esto qué es? Que a lo mejor me interesa ser maldito. Si no se... Digamos, se recuperan los bichos. Bueno, así que aunque se recupere... Si se recuperan, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así... Vengo aquí y farmeo. Mato bichos con experiencia. Los malditos dan bastante experiencia. Comparado con los lepresos. Así que bueno. Guay. Otro maldito. Venga. Me curo así. Vamos a poner el maldito este. Lo quitamos del medio. Y bueno. Ya os digo. Me sorprende que... Tanto es bicho. Y también se sorprende de los cofres que hay. Pero bueno. Vamos para allá. No, mira. Lo tonto, lo tonto. La experiencia he subido bastante. Lo tonto, lo tonto. Me ha venido bien venir aquí. Me ha venido bien. Pero claro. No voy a avanzar mucho más. ¿Por qué? Porque hay un... Un templario. Y un... Hijo del mal. Caballero. Bueno. Porque es que aunque me acerque la primera tumba... Me va a ver. Me va a ver, ¿verdad? Me vas a ver. Claro. Si yo ya le estoy marcando... Él me ve... Segurísimo. Así que no, no, no. Vale, a ver. Nota mental. Aquí tengo que venir... Con vendas. Tengo que venir con vendas. ¿Quién me pedía para hacer las vendas? Que no me acuerdo. Vale. Vale. Pues tengo que conseguir bastantes... Fibra de estas y... Y tejido. Más farmeos. Claro que sí, guapi. Vale. Creo que lo tengo todo cogido. De aquí ya no me puedo coger nada más. Porque esto ya está... Rapiñado. Vale. Pues creo que ya está. Vale. Cogemos esto. Y... ¿Con qué arma me aconsejáis matar a los caballeros? Y al... Y al templario. Vale. Guay. Niño, creo que será de las cámaras de... De tortura. En fin. Decidme qué arma me recomendáis que use. Vale. ¿Qué arma me recomendáis? Comerciantes. Bueno, voy a hacer un ojo. Antes de acabar. ¿Cuánto llevamos? 17 minutos. Sí. Hemos hecho un ojito. Ver lo que vienen estos comerciantes. A ver cómo es. Porque... A ver. Yo recuerdo... Que estos comerciantes te pedían... ¿Cuánto te pedían? Pues no me acuerdo ahora mismo. Sé que te pedían cositas. Pero no me acuerdo cuáles cositas te pedían. Vamos a entrar. Que me quede una empana. Que me quede una empana. Empanao. Empanaico. Y eso... No está bien, ¿eh? Tienes empanao, no está bien. Venga. Más cosas para fornear. Guay. Comerciante. A ver. ¿Qué pedís? Anillos. No tengo ni un solo anillo. Vale. Tú. Ay. No te ríes, señor. Pues creo que tampoco tengo tanto, ¿eh? No creo que tenga... Tantos... Dientes. Bueno, tendré cinco... Como mucho. Puede ser. Tengo como mucho. Si es lo que tengo. Por ahí. Estoy pensando en los dintes que tengo. Cinco... Sí. Cinco o mejor como mucho. Cinco como mucho. Tendré. En fin. ¿Usted qué vende? ¿20 por...? No sé. Y un capañete. Tengo mucha sed. Ah, vale. Tengo que construir el Star Wars y luego me puedo llevar este caballo. Así por la cara. Interesante. Oiga, señor. ¿Me puedo llevar el lobo? ¿Me lo puede regalar? Ah, tengo que traer un lobo gigante conmigo. Para que este haga cositas conmigo. Vale, vale, vale. Pues hay unos cuantos comerciantes, la verdad. Pues hay unos cuantos comerciantes, la verdad. Es interesante. 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 En fin, voy a aprovechar para farmear. Sí. Me imagino que los comercios serán otra vez diferentes cuando venga. Me imagino. Así que es tontería venir con anillos, por si acaso, o dientes. Me imagino que cambiarán. El caballo estará ahí en lo más seguro hasta que tenga el estadio. Decidme una cosa. ¿El caballo sí ve como la moto de la de Yoner? Me imagino que sí, ¿no? Serán las formas para viajar más rápido y de más tonterías. Y a lo mejor para llegar a ciertas zonas. ¿Cómo pasa con la moto? No hay espacio suficiente. Venga, va. Vamos, que me muero de sed, ¿eh? Que me muero de sed. Morir de sed, prefiero morirme en casa, ¿eh? Venga, va, guapetón. Termina. Ocho. El libro, los libritos. Vale. Ahí tengo algo, pero bueno, no lo voy a coger. Y se acabó. No, no hay nada más. Te mira por encima del hombro. Qué guay. En fin. ¿Cuánto llevamos? Vale, lo voy a dejar por aquí. Voy a mandar personaje para casa. Hemos visitado lo que es la tontería esta, los calabozos y más o menos los bichos que me quedan. No sé si esto se reiniciará la parte exterior, pero bueno, sea más o menos como qué me hace falta. Así que decidme en comentarios, decidme consejitos que me deis, qué arma es mejor de las que puedo hacerme, ¿vale? De las que me puedo hacer, que son el garrote, la lanza, la pala, no porque me falta esto, pero... Y la daga, que podría aprenderla. Decidme qué arma de las que puedo hacer es mejor para esos bichos, el caballero y el templario, para matarlos. Y mirad las tumbas esas. Y luego también decidme en comentarios qué es mejor, el carro, el altar o el estabio. ¿Qué me hago primero de esas tres cositas? Porque si me decís el altar, me hago el altar. Si me decís el carro, me hago el carro. Y si me decís el estabio, pues me hago el estabio. Así que bueno, decidme esas cositas y ya para el siguiente capítulo ya veré. En fin, ya sabéis, todos los consejos son bien recibidos y se agradecen. Solo quiero deciros que si os ha gustado el vídeo, que os ha gustado un like, suscribiros y comentar. Sin nada más que añadir que un saludo sea bueno, seres felices y ¡Adiós!